Y así seguimos con el pan, remojando el pan, y otra vez, y ya me estoy terminando un paquete de pan. La canela debe de estar fría, eso no lo entiendo. Y así le vamos a rellenar con pedacitos. Vamos a abrir otro paquete. Y vamos a poner otra capa de atolito. Y luego seguimos con las pasitas. Luego la nuez. Un poquito de cada cosa. Luego el coco. O sea, esto se ve delicioso. También los platanitos, que le dan, le dan tan buen gusto. Y ya está. 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 ¡Gracias!